¿Cómo se prepara? Qué alegría volvernos a reencontrar. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo pasa el tiempo rápidamente? Ya estamos a la segunda, segundo fin de semana ya de lo que es este mes de julio, mitad de año. ¿Cómo pasa el tiempo en serio rápidamente? Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. Como cada fin de semana, domingos, por la nochecita, reencontrándonos para lo que son nuestras clases. Como siempre recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues va a estar con ingresos a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces, crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, una institución siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes puedan requerir. También, pues, de antemano, agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero, por favor, que no quede ahí. Hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos que deseen culminar el nivel secundario. Invitemos a que sean parte de nuestro colegio. Imagínense con todas las facilidades. Yo creo que no hay otro lugar mejor que el colegio. Estamos a nivel nacional, así es que no haya ninguna excusa para formar parte de la familia del colegio. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Recordarles que estamos culminando ya el día de hoy con lo que es el curso de matemática. Como nuestro bimestre solamente dura dos meses, entonces solamente tenemos cuatro temas por bimestre. Por eso, de acuerdo a ello, pues, el día de hoy ya estamos culminando con lo que son los temas de matemática. Y las dos semanas que nos queda todavía de este mes de julio, dos fines de semana, pues, vamos a hablar de los cursos, de los temas de razonamiento matemático. Lo que no queremos es que ningún tema se vaya, pues, sin haberlo hablado. Muy bien, entonces, voy a compartir pantalla. Como siempre, la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Por demás, recordarles también las dudas, inconveniencias y, ¿por qué no? Las sugerencias, pues, encantada de poder escucharlos y ayudarlos. Sí, muy bien, entonces, voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Muy bien, me confirman, por favor, si se puede visualizar mi pantalla. Sí, sí, sí se ve. Muy bien, entonces, vamos a, ya saben que conmigo llevamos el curso más bonito que es matemática. Los temas que vamos a hablar el día de hoy son la potenciación y la erradicación. Mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Entonces, dudas, inconveniencias respecto a los temas del módulo, netamente, matemática, razonamiento matemático, por favor, encantadísima de poder ayudarlos, ¿sí? Muy bien, entonces, vamos a hablar de estos temas tan bonitos que son la potenciación y la erradicación. Cuando nosotros hablamos de la potenciación, hablamos de la erradicación, pues, a veces mucho lo trabajamos, a veces mucho lo vemos, pero sin embargo, desconocemos lo que viene a ser cada una de ellas. Cuando nosotros hablamos de la potenciación, en primer lugar, decimos que esto es el producto de varios factores iguales. Imagínense si a nosotros nos dan una multiplicación, ¿cierto? Y me dicen multiplicar, ¿cuánto es 2 por 2 por 2 por 2? Entonces, en vez de estar poniendo 2 por 2 por 2 por 2, lo que nosotros vamos a hacerlo es simplemente ponerlo en forma de la potenciación, de la potencia. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, como todos son iguales, ¿cierto? 2 por 2 por 2 por 2, yo digo, ¿qué número se está multiplicando? Ah, pues, ese es el 2. ¿Cuántas veces se está multiplicando? Ah, se está multiplicando 4 veces. Entonces, lo pongo 2 a la cuarta. Y esto es una potencia. Esto es una potencia. La potenciación es la forma de resumir, se puede decir, a una multiplicación. Pero, ojo, mi multiplicación tiene que tener las cantidades, los factores iguales. Entonces, cuando nosotros hablamos de la potenciación, como ustedes están viendo en pantalla, pues, vamos a trabajar con un número que se encuentra abajo. Voy a trabajarlo con esto. Y tiene otro numerito que se encuentra arriba. La parte superior, derecha, ahí, un poquito más pequeño. A veces, muchos de nosotros y muchos estudiantes, cuando resuelven una potencia, si a mí me dicen 2 al cubo por decir, ¿qué es lo que dicen? Multiplican 2 por 3, el resultado es 6. Respuesta 6. Lo cual es incorrecto. ¿Cierto? Porque ya sabemos de qué, de qué se produce, de qué proviene una potencia. Una potencia proviene de una multiplicación. Yo no puedo multiplicar acá y decir 2 por 4 es 8. No, porque este 4 proviene de que el 2 se tiene que multiplicar 4 veces. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. El resultado correcto es 16, más no es 8. Entonces, hay que tener bastante cuidado cuando nosotros trabajamos con potenciación. No se multiplica el número grande por el número pequeño. No, el número grande se multiplica las veces que nos indica el número pequeño. Pero que se escucha feo, ¿verdad? Decir número grande, número pequeño. No, el número grande que nosotros tenemos, ese se llama base. Base. La base indica qué número es el que se va a multiplicar. Y el número pequeño que está en la parte superior derecha, ese se llama exponente. El exponente, el exponente nos indica cuántas veces se tiene que multiplicar la base. Y obviamente que el resultado, eso pues es la potenciación. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Si a mí me dicen por decir, a ver, ¿cuánto es 3 por 3 por 3? Entonces, yo digo, uy, quiero ponerlo en potencia. ¿Qué número se está multiplicando el 3? ¿Cuántas veces se está multiplicando? Tres veces. Y para el desarrollo yo no puedo decir 3 por 3, la respuesta es 9. Pecado. El exponente manda cuántas veces se multiplica la base. Porque este 3 proviene de esto, de la cantidad de veces. Entonces, 3 por 3, 9 por 3, el resultado es 27. Entonces, cuando hablamos de la potenciación, vamos a hablar de una base y vamos a hablar de un exponente. La base se tiene que multiplicar tantas veces nos indique el exponente. Porque la potenciación es una forma de resumir a una multiplicación. Pero una multiplicación de factores iguales. Entonces, cuando nosotros hablamos de la potenciación, tenemos algunos ejemplos acá. A mí me dicen encontrar el resultado de 5 elevado a la 2. Yo no puedo decir 5 por 2 es igual a 10. Porque ya sé que este 2 me indica, 5 se multiplica dos veces. 5 por 5. Y 5 por 5, eso es 25. El 3, ¿cuánto es 3 a la cuarta? Yo no puedo decir 3 por 4, el resultado es 12. Pecado. El 4 proviene de que el 3 se multiplica cuatro veces. 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Y el resultado es 81. 2 elevado a la 6, yo no puedo decir 2 a la 6 es 12. Porque 2 por 6 es 12. Pecado. El 2 se tiene que multiplicar 6 veces. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2, 64. Entonces, 2 a la sexta, ese es 64. El exponente manda cuántas veces se multiplica la base. Ahora me dicen, expresa como potencia. Ya no lo voy a multiplicar, lo quiero poner como potencia. ¿Qué número se multiplica? El 6. ¿Cuántas veces se multiplica? 4. 6 a la cuarta. ¿Qué número se multiplica? El 9. ¿Cuántas veces se multiplica? 3. 9 al cubo. ¿Qué número se multiplica? El 12. ¿Cuántas veces se multiplica? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 a la sexta. ¿Cierto? Fíjense. Estos números de arribita, los que están a la parte superior, salen de la cantidad de veces que se está multiplicando. Entonces, desarrollemos como tal. No se multiplica la base por el exponente. El exponente manda cuántas veces se multiplica la base. Cuando nosotros hablamos de la potenciación, tenemos que hablar de las propiedades de la potenciación. Son propiedades súper, súper importantes que nosotros debemos conocer. Tenemos la primera propiedad. Cuando nosotros tenemos un producto de la misma base. Es decir, producto significa multiplicación. Cuando tienen la misma base, ¿cómo puedo desarrollar? Imagínense que yo tengo, por decir, 2 a la 50, multiplicado por 2 elevado a la 30, por decir. Yo no voy a querer multiplicar el 2 50 veces 2 por 2, porque eso haría. El exponente es 50, el exponente me manda cuántas veces se multiplica la base. Pero querer multiplicar el 2 50 veces, pues ya es algo, algo ilógico que voy a hacer. Entonces, ¿qué me dice la propiedad de la potencia? No te tomes el afán de multiplicar, por favor. Si tus bases son iguales y se están multiplicando, pones una sola. ¿Y qué va a pasar con los números de arriba? Súmalos. 50 más 30. Y 50 más 30, pues tú simplemente di que eso es 2 elevado a la 80. Y eso sería respuesta. Eso sería la respuesta. Entonces, cuando tú tienes un producto de bases iguales, pones la misma base y sumas los exponentes. ¿Y qué pasa? Ojo, quizás muchos de ustedes se están confundiendo y dicen, profesora, pero ¿por qué habla de producto si yo veo un punto ahí? En matemática, un punto significa multiplicación. ¿Sí? Un puntito en matemática, eso es multiplicación. Y si nosotros tenemos dos puntitos en matemática, como en el caso de acá, eso es división. Los dos puntitos es división. Entonces, ¿qué me dice la siguiente propiedad? Cuando tú tienes un cociente, es decir, una división, pero esta división tiene bases iguales, ya no vas a sumar los exponentes. Ahora los vas a restar. Imagínense que yo hubiese tenido o que yo tengo 2 elevado a la 120 entre 2 elevado a la 118, por decir. Si yo quiero resolver 2 a la 120, tendría que multiplicar el 2 120 veces. Y tendría que multiplicar abajo el 2 118 veces. Pero como eso ya es cosa que jamás voy a poder realizar, ¿cierto? ¿Qué me dice la propiedad? Si se están dividiendo, ojo, y tus bases son iguales, pones una sola base. ¿Y qué va a pasar con los números de arribita? Se van a restar. 120 menos 118. Y 120 menos 118, eso es 2. Y 2 al cuadrado, tu respuesta es 4. Entonces, con esto, nosotros reducimos exponentes. Y cuando trabajamos y cuando resolvemos ejercicios de lo que es potenciación, pues siempre están para aplicar estas propiedades. Tenemos la tercera propiedad, que es potencia de una potencia. Potencia de potencia. Puedo tener 3, 4, 5, 6, potencia de potencia de potencia, la cantidad que sea. Pero si yo tengo potencia de potencia de potencia de potencia, ¿qué me dice la propiedad? No te preocupes. Tú pones uno solo. Pones tu base, pones tu base. ¿Y qué va a pasar con esos exponentes? Porque potencias son los exponentes, los que tienen exponentes. Ah, pues lo vas a multiplicar. ¿Qué pasa si tú tienes, por decir, 2 a la quinta? Esto todavía está elevado a la 10. Esto todavía está elevado, por decir, a la 30. ¿Qué hago ahí? Fácil. Pones tu base, que es el 2. Y todo lo que tiene por exponente, multiplícalo. Multiplícalo. No lo sumes ni lo restes. Multiplícalo. Y esto es 2. 5 por 10, 50. 5 por 3, 15. 5 por 1, 5. 5 por 3, 15. Le agregamos los 2 ceritos. Y eso es 2 elevado a la 1,500. Entonces, de esa manera se resuelven. Estas propiedades nos ayudan a trabajar, nos ayudan a reducir las potencias. Porque, obviamente, como estamos en potencias, vamos a trabajar con exponentes grandes. ¿Y cómo reducimos? Si tenemos una división con la resta. Facilito. Lo otro que tenemos que entender en la potenciación es cuando nosotros tenemos un exponente cero. Un exponente cero. Nosotros tenemos que entender en matemática que cuando vemos ejercicios y que por ahí están elevado a la cero, nos debemos alegrar. Porque directamente el resultado es 1. Todo número, todo número elevado a la cero es 1. Todo número. Pero hay una excepción. Y esta excepción es el cero a la cero. El cero a la cero no existe. Pero fuera del cero a la cero, es decir, fuera de la base cero, todo número elevado a la cero es 1. A mí me pueden dar operaciones. 3 medios por la raíz cuadrada de 5 más, no sé, 4 multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Y al final me ponen cero. ¿Para qué siquiera me voy a dar el afán de querer resolver esto? Si todo número elevado a la cero, la respuesta es 1. Todo número elevado a la cero, la respuesta es 1. Y lo otro que tenemos que entender es, si a mí me dan el 1 de base elevado a cualquier número, me dicen 1 a la 820, la respuesta es 1. Me dicen el 1 elevado a la 1.356.714, la respuesta es 1. Cuando tú tienes de base al 1, puede estar elevado al exponente que sea. La respuesta siempre va a ser 1. Porque el 1 se va a multiplicar 1.356.714 veces. Y 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 siempre es 1. Entonces, cuando tú tienes de base al 1 elevado al exponente que sea, siempre la respuesta va a ser 1. Pero, ¿qué diferente es cuando a mí me dan un número y me dicen elevado a la 1? 8 elevado a la 1. Acá ya no es 1, acá es 8. A mí me dicen 120 elevado a la 1. La respuesta sigue siendo 120. Me dicen 3.526 elevado a la 1. Mi respuesta es 3.526. Estamos, entonces, todo número elevado a la 0 es 1. El 1 elevado a cualquier número es 1. Y cualquier número elevado a la unidad es el mismo número. Son propiedades súper, súper importantes que nosotros debemos recordar para poder resolver nuestros ejercicios. Lo otro que debemos tener en cuenta dentro de lo que es la potenciación es cuando nosotros vamos a trabajar con los signos. Fíjense, dice cuando nosotros tenemos un número positivo más que esté elevado a un exponente par, nuestra respuesta siempre va a ser positiva. Pero ¿a qué te refieres? Imagínense, el número 2 es un número positivo. Pero no le veo el más. Se sobreentiende que está el más. Elevado a un exponente par. Ah, los números pares son el 2, el 4, el 6, el 8, el 10. ¿Verdad? Entonces, elevado a la 4. Dice mi respuesta, ojo cerrado, va a ser positivo. Entonces, digo, 2 a la cuarta, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Ah, la respuesta es 16. Pero como es más, ya no es necesario ponerlo. Simplemente la respuesta es 16. Es 16. Tengo un número positivo. Ya, supongamos que sea por decir el 3. Elevado a un número impar. Los números impares son el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 3, etc. Supongamos que está elevado a la 3. Un número impar. Positivo elevado a un impar. Tampoco me preocupo. Como es positivo, voy a multiplicar el 3, 3 veces. 3 por 3, 9 por 3, 27. Ah, la respuesta es 27. Claro, tu respuesta es positiva. ¿Qué pasa si tú tienes un número negativo? Por decir, yo tengo menos 5. Elevado a un exponente par. Ojo, hacía en un paréntesis. Elevado a un exponente par. Recuerden que el exponente me manda que yo tengo que multiplicar la base dos veces. Menos 5 por menos 5. Y menos por menos se convirtió en más. Y 5 por 5 es 25. Pero, ¿qué diferente es si yo tuviera así? Menos 5 al cuadrado, sin paréntesis. Cuando me ponen sin paréntesis, este 2 solamente le afecta al número. No le afecta al signo. Entonces, yo pongo menos. 5 al cuadrado, 5 por 5, es menos 25. Pero, cuando te ponen en paréntesis, tu exponente afecta al signo y al número. Es decir, el signo también tiene que multiplicarse cuantas veces indique el exponente. Pero, si no te ponen en paréntesis, el exponente solamente le afecta al número. Pero, ¿qué pasa, dice, cuando nosotros tenemos un número negativo, supongamos menos 2, elevado a un exponente impar? Supongamos a la 3. El 3 es un número impar. ¿Cómo se desarrollaría? Menos 2, tres veces, ¿verdad? Por menos 2, por menos 2. Porque de eso proviene el menos 2 elevado a la 3. Entonces, ¿cómo trabajamos? Primero, multiplicas signos. Menos por menos, eso se hace más. Y más por menos, a tu respuesta va a ser menos, negativo. Ahora, tus números 2 por 2, 4 por 2, 8. La respuesta es menos 8. Menos 8. Pero, imagínense si a mí me dicen, a ver, María, ¿cuánto es menos 1 elevado a la 100? Me ponen. O sea, estas propiedades que nosotros vemos son pensando en números grandes. Porque, fácil, si a mí me dicen menos 2 elevado al cubo, yo lo multiplico tres veces nada más. Porque es un exponente pequeño. Pero, imagínense si a mí me dicen menos 1 elevado a la 100. O por ahí no me dicen 100, me dicen a la 120. Yo no me voy a poner a multiplicar el menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1, 120. Yo ya sé que el 1 elevado a cualquier número va a ser 1. Pero ahora voy a jugar con los signos. Mi base negativa elevado a un exponente par a, mi respuesta va a ser positiva. Y 1 elevado a cualquier número, la respuesta es 1. ¿Cierto? La respuesta es 1. Entonces, hay que tener bastante cuidado cuando nosotros vamos a desarrollar también lo que son las leyes de signos y la potenciación. Tenemos algunos ejercicios acá. Me dicen cuánto es 7 elevado a la 1. Ah, ya yo digo, el 1 como exponente no cuenta. 7 a la 1 sigue siendo 7. Me dicen menos 1 elevado a la 20. Base negativa elevado a un exponente par, tu respuesta es positivo. Y 1 elevado a la 20 sigue siendo 1. Me dicen menos 100 elevado a la 3. Base negativa elevado a un exponente impar, tu respuesta va a ser negativa. Y cuando tenemos de base al 10, al 100, etcétera, le agregamos los ceros de acuerdo a la cantidad de exponentes. Tres ceros. Y eso es 100,000. Base negativa. Base negativa elevado a un exponente par, tu respuesta es positiva. Y 9 al cuadrado, 9 por 9, eso es 81. Base negativa elevado a un exponente par, tu respuesta es positiva. 10 a la 8, al 10 agrégale 8 ceros. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y eso es tu respuesta. Y eso es tu respuesta. Me dicen base negativa elevado a un exponente par, mi respuesta es positiva. 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. Me dicen base negativa elevado a un exponente impar, tu respuesta va a ser negativa. 4 a la 1, eso es 4. Tenemos acá el 2 al cuadrado. A 2 al cuadrado es por 2, por 2, 4. Base negativa elevado a un exponente par, tu respuesta es positiva. 1 a la 78, eso es 1. 9 elevado a la 1, es 9. 100 elevado a la 6, le pongo el 100 y le agrego 6 ceros. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Respuesta. 100 millones. 3 elevado al cuadrado, ah, pues 3 por 3, eso es 9. Entonces, fíjense, con los signos, ah, de frente, de frente, base negativa elevado a un exponente par, respuesta positiva. Base negativa elevado a un exponente impar, la respuesta es negativa. Y de esa manera, solucionamos rápidamente a lo que vienen a ser nuestros ejercicios. Vamos con la siguiente operación que viene a ser la radicación. Cuando nosotros hablamos de la radicación, tenemos que entender, en primer lugar, que esto es lo contrario a la potenciación. Es lo contrario a la potenciación. La radicación es la operación matemática que encuentra, dice, o extrae la raíz de un número. Básicamente, consiste en encontrar la base de la potencia conociendo el exponente. ¿Cómo así? Cuando nosotros hablamos de la radicación, pues vamos a trabajar con este simbolito que ustedes ven acá. Parece una V, ¿cierto? Parece una V, pero con uno de los bracitos más crecidos y todavía que se estiran para el otro lado. Esto es el símbolo de la radicación. Toda radicación, ojo, toda radicación tiene un índice, es decir, un número en esta abertura. Todos tienen. Quizás algunos de ustedes han encontrado, por decir así, raíz y el 9 adentro, pero acá no hay nada, dicen algunos. Cuando no les aparece nada, quiere decir que está el 2. Por eso se dice la raíz cuadrada de 9. El 2 ya no se pone, se sobreentiende. Es lo mínimo que va a haber, el mínimo. Esto se llama índice. Es el índice más pequeño que va a haber. Y ya no hay raíz 1, ya no hay raíz 1. Esto no existe. El índice menor que va a haber siempre va a ser el 2. Y como es el menor, pues ya no se le pone y eso se sobreentiende. Por eso es que ustedes si se ponen a revisar si es una raíz cuadrada, eso lo van a encontrar en blanco. Pero no quiere decir que no haya nada. O algunos dicen, ah, no hay nada, le pongo el 0 ahí. No. Ahí está el 2. Es lo mínimo. Y como es lo mínimo, ya no se le pone. Simplemente se lee raíz cuadrada. Ahora, cuando nosotros trabajamos con la radicación, lo que está dentro, la cantidad que está dentro, se llama radicando. Es la radica, es el radicando. El resultado que vamos a obtener es la raíz. Y ya, pues, este simbolito es el símbolo matemático de la radicación. Imagínense, ¿por qué dicen que es la operación contraria a la potenciación? Si a mí me dicen, a ver, ¿cuánto es 2 por 2 por 2 por 2 por decir? Ah, tú dices, bueno, yo lo llevo a potencia. Esto es 1, 2, 3, 2 a la cuarta. ¿Cierto? Es 2 a la cuarta. ¿Y qué hay con eso? A ver, si yo multiplico estos 2 por 2 por 2, 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2. Esto es 16. Esto es 16. ¿Y qué tiene que ver con la raíz? Fácil. Fíjense. Yo lo pongo en raíz. ¿Por qué dicen que es lo contrario? Este resultado que he obtenido va a entrar dentro. Va a ser el radicando. 16. Este exponente que tenía acá, la cantidad de veces, esto viene acá. Es el índice. Y esta base que nosotros tenemos, esto es la respuesta. Es igual a 2. La raíz cuarta de 16 es 2. Cuando nosotros hallamos raíz, pues lo que tenemos que buscar es multiplicar. Porque la raíz es lo opuesto a la potenciación. Imagínense. Si a mí me dice cuánto es la raíz cúbica, por decir, de 8, a mí me manda esto. ¿Qué número multiplicado tres veces, ojo, tres veces, el mismo número me da 8? Y eso, pues es el número 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Por ahí me dicen, ¿cuánto es la raíz cuarta, por decir, de 81? Entonces, ya no tengo que decir tres veces. Ahora digo, ¿qué número multiplicado cuatro veces el mismo número me da 81? Y eso es el 3. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. ¿Qué pasa si me dicen? Ayer la raíz quinta de 32. Ahora ya no tengo que decir tres veces o cuatro veces. Ahora tengo que decir cinco veces. ¿Qué número multiplicado cinco veces el mismo número te da 32? Y eso es el 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Entonces, para nosotros poder sacar la raíz de un número, nos tenemos que fijar en el índice. Este es el que me manda. Tengo que buscar un número que multiplicado la cantidad de veces del índice, el mismo número me dé la cantidad que esté dentro. Entonces, esa es la radicación. Es la operación contraria a la potenciación. Cuando hablamos de radicación, hablamos del índice, hablamos del radicando, hablamos del símbolo matemático de la radicación y el resultado que viene a ser la raíz. Tenemos algunos ejercicios para acá, pero antes vamos a ver también las propiedades en la radicación. Propiedades en la radicación. Fíjense, la primera propiedad me dice, cuando tú tienes una raíz y dentro se están multiplicando, ojo, y dentro se están multiplicando, pues lo que tú tienes que hacer es que puedes separarlos. La raíz N de A por la raíz N de D. ¿Qué pasa si tú tienes un ejemplo, un ejercicio por decir y te piden hallar? Imagínate. Te piden hallar la raíz cuadrada por decir de 49 por 25. Lo que tú tienes que hacer, pues, si no supieras esta propiedad sería multiplicar 49 por 25. Y cuando uno multiplica, la multiplicación es la operación que crece rápidamente a un número. Entonces, 49 por 25 me va a salir un número gigante. Y hallar la raíz cuadrada de 49, de ese resultado, pues, va a ser difícil. Entonces, qué fácil y qué bonito es separarlo. 49 por la raíz cuadrada de 25. ¿Qué número multiplicado dos veces, ojo, dos veces, porque el índice me manda? Pero no hay nada. Ahí está el 2. ¿Qué número multiplicado dos veces el mismo número te da 49? Ah, eso es el 7. 7 por 7, 49. ¿Qué número multiplicado dos veces el mismo número te da 25? Ah, ese es el 5. 5 por 5. Y qué fácil, mira, cómo llegas a cantidades tan pequeñas que tú lo puedes resolver sin ninguna dificultad. 7 por 5, 35. Tu respuesta es 35. Entonces, a eso me ayuda esta propiedad. Pero no necesariamente siempre los voy a separar. Imagínense, a mí me dicen, la raíz cuadrada de 4 por 2. A ver, no, 4 por 2 no. Vamos a buscarle otro número. A ver. A ver. La raíz cuadrada de 18 por 2 me dicen, ¿cuánto es? Si yo lo separo, raíz cuadrada de 18, ¿qué número multiplicado dos veces la misma cantidad de 18 te da 18? No hay. No hay. La raíz cuadrada de 2, ¿qué número multiplicado un número te da 2? No hay. Entonces, ¿qué me conviene? Multiplicar los 2 por 8, 16, va 1. 2 por 1, 2 y 1, 3. 36. Y la raíz cuadrada de 36 sí hay, porque 6 por 6 es 36. Entonces, uno con los números, pues tienes que activar tu sentido por ahí, el matemático. Tienes que ver con los ojos matemáticos y tienes que buscar la forma más fácil de tú poder resolver un ejercicio. Pero la propiedad me dice eso. Puedes separar. Puedes separar. Si te conviene, sépáralos. No hay problema. Ahora, Beto, si me conviene o no me conviene. Y lo mismo funciona en la división. Si yo tengo una raíz y dentro tengo una división, me dice la propiedad que también puedes separarlo. Imagínense que yo tengo, por decir, me piden hallar la raíz cuadrada, por decir de, a ver, 81 y me piden hallar la raíz cuadrada de 16. Si yo divido 81 entre 16, porque esta raíz también indica división, si yo divido, me va a dar en primer lugar una cantidad que va a ser, pues no es exacta. Me va a quedar en decimales, con una coma. Y trabajar y hallar una raíz con decimales, Dios mío, complicadísimo. Entonces, aplico mi propiedad. Puedo separarlos. Puedo separarlos. Porque la raíz cuadrada de 81 solito sí existe 9 por 9 es 81. La raíz cuadrada de 16 sí existe, es 4. Y al final tu respuesta, fíjate, 9 cuartos. Y quizás en algunos casos no te va, no te va a convenir. ¿Qué pasa si yo tengo la raíz cuadrada de 8 entre 2, por decir? Si yo lo separo, raíz cuadrada de 8 no hay. Raíz cuadrada de 2 no hay. Entonces, ¿qué me conviene? Divídelo. 8 entre 2 es 4. Y la raíz cuadrada de 4 sí hay. Eso es 2. Trabájalo. Si me conviene o no me conviene. Tenemos, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos raíz de raíz de raíz de raíz? Hay ejercicios en lo que a ti te dicen, por ejemplo, a mí me dicen, a ver, por decir me dicen, raíz, de raíz, de raíz, de raíz, de raíz me ponen el 1. Me ponen el 1. Algunos vemos así y decimos, ¿qué es eso? ¿Cierto? Pero, ¿qué me dice la propiedad? Pones una sola raíz y multiplica todos sus índices. Pero no veo índices. Y ya sabes que ahí está el 2. 2 por 2 por 2 por 2. Y adentro tienes el 1. 2 por 2, 4 por 2. 8 por 2, 16. Raíz 16, A va de 1. Y cualquier raíz y dentro tienes al 1, la respuesta es simplemente 1. Raíz 16, A va de 1. Eso es 1. Entonces, son las propiedades fundamentales en lo que es la radicación. Ahora, también tenemos leyes de signo para la radicación. Si nosotros tenemos, por decir, una raíz cuadrada de un número 4, un número par acá, porque el 2 es un número par, y dentro tenemos una cantidad positiva, pues no nos preocupamos. Raíz cuadrada de 4, eso es 2. Porque 2 por 2 me da 4. ¿Qué pasa? Me piden allá la raíz cúbica, por decir, de 27. Número impar, número impar, y dentro un positivo. La raíz cúbica de 27, eso es 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. No me preocupo porque los resultados van a ser positivos. ¿Qué pasa por ahí? Me piden allá la raíz cúbica, por decir, de menos 8. De menos 8. Ojo, raíz cúbica. Número impar. Dentro tengo una cantidad negativa, y mi respuesta dice, va a ser directamente negativa. Y la raíz cúbica de 8, eso es 2. De frente lo pongo el signo, el negativo. Y la raíz cúbica de 8, eso es 2. Pero, ¿cuándo es el que hay que tener bastante cuidado? En esto. En esto. Si a ti te piden allá la raíz cuadrada, por decir, de menos 8, la raíz cuadrada de menos 8, esto no existe. Esto no existe. No existen los números reales. Por ahí quizás tú estás haciendo un ejercicio, y hay muchos, ¿sabes? Uno tiene que conocer estas cosas. Por ahí tú encuentras un ejercicio así, que a veces muchos matan, no sé, queriendo resolver. Pero simplemente, si mi índice es un número paro, y mi radicando es un número negativo, simplemente esto no existe. No se puede resolver. No tiene solución en los números reales. Estamos entonces, son las leyes de signos para la radicación. Ahora, tenemos algunos ejercicios acá. Tenemos algunos ejercicios acá. ¿Qué me dice el primer ejercicio? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado? Cuando nosotros hablamos de la radicación, ojo, tenemos que tener algo también presente. ¿Y qué es lo que vamos a tener de presente? Es lo siguiente. Vamos a borrar. Ya está. Imagínense que a mí me vean hallar la raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Sabemos que yo puedo resolver esta potencia. 5 al cuadrado es 25, ¿cierto? 5 por 5, 25. Y sabemos que la raíz cuadrada de 25, eso es 5, porque 5 multiplicado dos veces, el índice me indica, me da 25. La respuesta es 5. ¿Pero qué te dice la radicación? Para que tú no te estés tomando el afán de poder resolver la potencia, ojo, cuando tu exponente y tu índice son igualitos, elimínalos, se van, y tu respuesta directamente se quedó en 5. Por ahí me dicen, hay ejercicios, te pueden dar por decir 120 por acá, te dan 8 elevado a la 120. Imagínate, el 8 multiplicar 100 veces, no. Si esto y esto se van, son igualitos, y tu respuesta directamente te quedas con el 8. Si tu índice y tu exponente son iguales, esos se eliminan, esos se eliminan, y directamente nos quedamos con nuestro radicación. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Sabemos que acá está el 2. La raíz y el 2 se van, y la respuesta directamente, eso es el 3. La respuesta directamente, eso es el 3. ¿Qué más? Tenemos la raíz cúbica de 125. ¿Qué número multiplicado 3 veces te da 125? Eso es el 5. 5 por 5 por 5, 125. Me dicen la raíz cuarta de 81. ¿Qué número multiplicado 4 veces el mismo número te da 81? Eso es el 3. 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Imagínense en este ejercicio por decir, si yo quiero multiplicar 144 por 121, Dios mío, ese número va a ser gigante. ¿Pero qué pasa si yo lo separo? Raíz cuadrada de 144 por la raíz cuadrada de 121. Mmm, facilito. Raíz cuadrada de 144 es 12, 12 por 12 es 144. La raíz cuadrada de 121 es 11, 11 por 11 es 121. Y al final, tengo que multiplicar 12 por 11. Y 12 por 11, esto es 132. Respuesta. Respuesta. Porque cuando ustedes multiplican por 11, ponle el número que estás multiplicando por 11. En este caso es el 12. Ponle a los extremos, separalos, el 1 y el 2. ¿Y qué pongo al medio? La suma, 1 más 2, 3. Y la respuesta es 132. Así se multiplica por 11. Imagínense en el siguiente, 256 entre 16, raíz cuarta. Uy, ¿cuánto será? Entonces lo separo, 256 entre la raíz cuarta, esto es raíz cuarta, entre la raíz cuarta de 16. Entre la raíz cuarta de 16. Entonces lo único, lo único que tengo que buscar ahora es, ¿qué número multiplicado 4 veces? 4 veces, me da 256. Y eso es el 4. 4 por 4, 16. 16 por 16, 256. La raíz cuarta de 16, eso es 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y 4 entre 2, todavía puedo dividir. La respuesta me sale 2. La respuesta me sale 2. Me piden hallar la raíz cuadrada de 49, que número multiplicado 2 veces me da 49, eso es el 7. 7 por 7. La raíz cuarta de 16, raíz cuarta de 16 es 2. 2 por 2, por 2, por 2, 4 veces te da 16. ¿Cuánto es 1,000? Dice acá, fíjense, 1,000 entre 125, raíz cúbica. Ah, eso. Entonces, a mí me conviene separarlo. La raíz cúbica de 1,000 entre la raíz cúbica de 125. La raíz cúbica de 1,000 es 10. Y la raíz cúbica de 125 es 5. Y 10 entre 5, la respuesta es 2. La respuesta es 2. Ya, ya, ya habló. No sé, todavía nada de jurídico que lo tengan poniendo en América, dice. Ajá. A ver, apaguen sus audios. A ver, me hablan. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, ¿quién está con audio? ¿Quién está con audio? A ver, a ver, apaguen sus audios, por favor, apaguen sus audios. ¿Alguien está con audio? ¿Alguien está con audio? Apaguen sus audios, por favor. Hay que tener cuidado con nuestros audios. Muy bien. Tenemos la raíz cúbica de 8 por 27. Si nosotros multiplicamos 8 por 27, ese número va a ser grande. Entonces separan. Raíz cúbica de 8 por la raíz cúbica de 27. Raíz cúbica de 8 es 2, porque el 2 multiplicado 3 veces te da 8. Y la raíz cúbica de 27 es 3. Y la respuesta 2 por 3, eso es 6. Tiene raíz de raíz. Raíz de raíz. Tiene dos raíces juntas ahí. Apaguenme su audio, por favor. Apaguenme su audio, por favor. Mis, en la pantalla no se ve nada. ¿No se ve mi pantalla? No se ve, se ve otras cosas. A ver, ¿alguien ha entrado acá? Por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué ha pasado por acá? No estén apreciando las cosas, por favor. A ver, ahora pueden observar mi pantalla. No, mis, se ve Whatsapp. No se ve nada, mis. Alguien está compartiendo otra pantalla. Nancy, por favor, Nancy, Nancy, Nancy. Estás compartiendo pantalla, creo, Nancy. A ver, Nancy, sal de ahí, por favor. No se metan a hacer cosas, ¿no? A ver, Nancy, 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 por favor. Estamos viendo tu chat ahí, ¿eh? A ver, Nancy, por favor, deja de compartir, puede salir, por favor. Ya está, ahora sí. Ahora sí se puede ver mi pantalla, por favor. ¿Se ve mi pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, mis, pero se ve parte de abajo. No se ve cómo hemos iniciado. Este es... Sácalos de clases, por mis, a los dos compañeros que han estado interrumpiendo las clases. Sí, vamos a hacer eso, creo. A mí no se pongan a jugar, por favor, con las cosas. Pero igual, con esto ya estamos finalizando. El último ejercicio que tenemos acá es 3 por 2. Tenemos raíz de raíz. Entonces, ponemos una sola raíz y vamos a multiplicar esos índices. Y lo que tendríamos acá es una raíz sexta de 729. Entonces, decimos qué número multiplicado 6 veces, ¿cierto? 6 veces, porque ahora necesitamos 6. El índice nos indica. Nos da 729. Y eso, pues, es el número 3. 3 por 3, por 3, por 3, por 3, por 3. 6 veces el resultado es 729. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder resolver cualquier tipo de ejercicios con lo que es la potenciación y la radicación. Como ustedes ven, son propiedades muy importantes los que tenemos que practicarlas, que aprenderlas. Los signos, cómo los podemos trabajar. Porque lo tenemos que conocer en 1. Porque imagínense, si yo tengo exponente 60 y por ahí tengo el 1 negativo, para yo poder demostrar, tendría que multiplicar menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1, 60 veces. Entonces, son cosas que no se puede hacer. Entonces, por ello es que nosotros directamente nos vamos y aplicamos estas propiedades y estas leyes de siglo. Sí, muy bien, entonces, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguna duda? ¿Alguna inconveniencia? Los estoy escuchando. Díganme, de las clases hasta casi las últimas estábamos muy bien, pero también había un compañero, Julio, que ha estado prendiendo su cámara. La verdad, desconcentra las clases y deben tener bastante cuidado, ¿no? Porque, uy, yo estaba bien concentrada y su pantalla no dejaba concentrar. Muchas gracias. Ya, muy bien. Sí, por favor. Este, en verdad, hay personas que quieren aprender, que quieren estudiar. Vamos a dejar de estar jugando, por favor, ¿sí? De estar jugando, a veces tocando las pantallas, tratando de aplastar algo por ahí. Se nos va, entonces, se les, por esa parte, se les suplica, por favor, bastante responsabilidad. Caso contrario, ya se les va a ir, quizás incluso sacando de, sacando de, sacando de clases y, pues, la verdad que no queremos llegar hasta ese extremo. ¿Está bien? Muy bien, entonces, yo con esto me despido, deseándoles que tengan un bonito día, día ya, ¿no? Una bonita noche, un bonito, una bonita semana y, pues, Dios mediante, nos estaremos reencontrando la siguiente semana. Sí, un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Chao, mis, cuídense. Recordad, de todas maneras, cualquier duda, por favor, cuenten con nuestros números de celulares, que de esa manera también se les brinde el apoyo. Gracias, mis. Nos vemos, chao. Muchas gracias, mis. Buenas noches. Óximo plazo.